El octavo regidor José Luis Chacón señaló que en sus viajes de la alcaldesa a Perla Atún no hay resultados de gestión de recursos para Cozumel, solo se ha dedicado a pasear y viajes de placer por el extranjero, en el que ha gastado cuatro millones y medio de pesos, sin que hasta el momento haya traído resultados al municipio. Y la inseguridad va en aumento. Los resultados que ha tenido la señora presidenta municipal son nulos. Vemos durante dos años, tristemente ha viajado por doquier, ha viajado por varias partes del mundo, ha viajado por varias partes de México y no ha traído ninguna gestión de recursos, se ha dedicado a pasear. Porque si uno se dedica a hacer las puertas, a hacer las cosas correctas y tocar las puertas correctas, estaría trayendo mucho recurso para Cozumel. Y no solamente no ha traído recursos, sino ha gastado cuatro millones y medio en viáticos. En viáticos significa en los viajes que ha hecho. Y en cambio aquí en Cozumel la inseguridad crece, crece, crece. Los ciudadanos estamos viendo una etapa increíble, la etapa de peor inseguridad de la historia en la isla. Mientras la presidenta municipal pasea y tiene cuatro o cinco guaruras alrededor de ella para que no le toquen ni le pase nada. ¿Dónde está su trabajo, señora presidenta? ¿Dónde está esa congruencia para el beneficio de los cozumeleños? Entonces, lo único que piensa usted es su beneficio y lo único que piensa usted es en la seguridad de usted y de su familia, más no de los cozumeleños. O en lo más mínimo, no sabemos para qué fue a Colombia, hasta hoy no lo ha aclarado. No sabemos para qué fue a Nueva York, no lo ha aclarado. No sabemos por qué mandó un equipo, un equipo, incluso Alemania, tampoco lo ha aclarado. No sabemos cuál es el objetivo de estar paseando hasta en España y en otros lugares. No sabemos más que lo único que podemos decir es que son actos simplemente turísticos porque de resultados y beneficios para Cozumel no sabemos ninguno. A tal grado que, insisto, estamos en la etapa más insegura en la historia de Cozumel y ella, en vez de estar apoyando y viendo que estén patrullando las pocas patrullas que hay, que esté gestionando más recursos para la seguridad pública, que esté gestionando más recursos para la obra pública, será dedicado a pasear. Pero eso sí, está llena hora a hora de guaruras. Y señores, búsquenlo, véanlo. Donde vaya la señora presidenta, tiene dos, tres carros, tiene cuatro o cinco guaruras y dice que Cozumel es seguro. No lo sé que le tiene miedo. Lo que sí le sé es que debe de tener miedo a la próxima auditoría que le debe de llegar a cabo porque estoy seguro que la van a auditar.